Porque quiero mostrarle a México que en Venezuela hay hip hop de calidad Como lo hizo Asesino yendo a Colombia y trayendo FMS a esta ciudad ¿Cuál es el problema? Incompetente Chagapela mostró que el menos rapero es el residente Chara, chara los chicos Si yo soy tú ni meto el pico Flow dos mil y pico Para los que me pedían a grito Si soy tú le pito Mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí Pero si no es pa' mí me quito Así que joye tú Ey, 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 ey ¿Este pendejo quién es? ¿De dónde lo trajeron? Se me hace que todo eso es por ser extranjero A pesar de eso no tengo buen resultado No le va a dar replicio Aunque quede brazos cruzados ¿Y tú cuál es tu fortaleza? Poner el pal en la mesa No mames, no te veas lonche ni en la escuela Eso es de todos los días allá en Venezuela Yo no soy un traidor Yo no conozco nada de esa traición Por eso voy a hablar de lo que sé yo De ser real y la la verdad me llevo hacia donde estoy Me llevaré el anillo Aunque no soy el señor Pero me gusta el chiquillo Que se carga, trae la lucha Yo la libro más allá de lo que otro güey escucha Más allá caminando hacia el fracaso Y creo que no es recomendable llegar descalzo Esta es mi pasión Y no es la de Cristo Aunque se ve tan tron Voy a cuchillarte bro Llevo los cuchillos cargados por acá yo No soy un taxista Yo soy el taxi driver Te juro que aquí no hay más locos que alguien Echole长 ¿Qué? Mami piensan que era la camisa de cáncer, pero ese es el círculo de la vida Chaco de lobo Ah, piensan que era eso, pero... Se me enseñaron a hacer un pendejuelto Oh 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 Aaaaah ¡Oh! ¡Oh! Ya no piensas que es un favorito y los favoritos están escasos Porque si es un favorito, yo no puedo resistir ¿Qué te pasa? Yo soy una empresa, soy una amenaza Tú nada más de compañía cuando bajas a la plaza Yo el paquero de la esquina porque manejo la caja ¡Dios! ¡Quítense lo que nos mata! Vamos a ver con la palabra blanco, con la primera construyó ¡Se incrementa! ¡Es una película sin tan centristas! ¡Puede echar que rapea, cabrón! ¡Es una película! ¡Me entienden con aquella que el dinero alto no miente! ¡Vamos! 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 ¡Se... no, no, está grabando! ¡Vamos! Según dos, tú incrementa el bond No hermano, yo sé que pude ser un mejor Pero para estos vamos para introducir el dolor Y la gente comienza un alto fuera a la zona de confort ¿Qué vas a hacer si un día te equivocas? Bueno hermano, para eso está la boca, para equivocarse Así somos compatriotas Así somos compatriotas Porque se equivocan uno y vuelvo a hacer nada a la otra ¿Tú sientes que son tus compatriotas? No hermano, tú te equivocas Porque yo tengo hermano, ¿verdad? Yo no tengo compatriotas Tengo gente que sabe cómo coño se usa la roca ¿Y cuál es el equipo que yo tendrá? ¿Y cuál es el equipo que yo tendrá? Pero me parece que es un juego de verdad No me gusta el bar ni me gusta el regreso Me gusta la música universal a través de la improvisación ¿La improvisación es tu favorita? Sí hermano, que excita Yo soy un amante Completo del frito Porque yo lo necesito Pero él me necesita ¿Cuáles son tus necesidades? Rafear con tono Acudicado y llevar el pan en la mesa Lo que la gente lo sabe Y cambiamos comida Y lo paso por el marado El marado El marido Suena el río Y un al lado 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 Todo suave Todo suave Todo suave Y un al lado Y un al lado Amiga No le mantenía No le mantenía Como ya está Porque así soy de cajón Soy un precio montano Que es medio amor Pero así son las actitudes El próximo campeón Y es verdad que por allá Ese primo se coge No sé Ese es mi primo Es sorte ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más, tíbanos más! Dos especies al revés ¡No! ¡Dos especies al revés! No, tíbanos Claro que yo Lo puso A hacer por la vez Pero luego le señaló a una Y le mató a un señor ¿Qué pasa? No, tíbanos 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 ¡Solo y dos! ¡Equipate, veros! ¡Equipate! ¡Briquiendo! ¡Equipate! ¡Briquiendo! ¡Equipate! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo me vas a coger si eres chino? Eso es ilógico Yo sé que lo gato Lo mandaría es patológico ¡Oh! ¡Te mato con el micro 1! ¡Chango, chango! ¡Porque eres monótono! Como lo que me prometes Acártelo, nada más me entiendo Se te mejor en esto seca Como el cifre te lo viene haciendo ¿Qué pasó mi chaco en este calor? Se me hace que te estás derritiendo No le metes tanto con fresco Como el que el rey yo te lo está haciendo ¡Ya! ¿Cómo que no me gasta? Tienes veces, cosas, tres, dos y dos Pero bueno ¿Qué vas a hacer aquí en México? ¡Puta o barata! Estás detrás de un montador Diciéndome ¡Arroz o pasta! ¡No! ¡No! ¡No sé por qué diga! Yo le mando llorar Pero preso Eso es lo que todos decían Pinche chino de piratería Un venezolano colombiano Que fue hecho en China ¡Sí! ¡Sí! Preso nada más Es lo que hay Yo voy a pear Todo lo que pasa por acá Lo voy a remarcar Oye, Han Se me olvida que estás por acá Esa tensa que te pose por eso te van a callar Eres monar No se vas na Por eso te voy a matar el frío Que no tienes na' de la estrona Tu no tienes una cabeza hecha Para mantener la corona Me decepcionas Me decepcionas Miren a esta persona No es una mona china Es un chino con la mona Vamos a una chino con la mona Cuando se trata de un auto vestido Lo tengo de una divina No se lo juro cuando se trata de un auto vestido No se lo juro cuando se trata de un auto vestido No se lo juro cuando se trata de un auto vestido No se lo juro cuando se trata de un auto vestido Claro que es pasta de rojo Yo no sé lo que me pasa Y se ha pasado valor porque mi mano siempre lleva volar La masa que se oculte No se lo juro cuando se trata de un auto vestido No se lo juro cuando se trata de un auto vestido No se lo juro que en el video me quemo Fresca es la venta Fresca son las papas No estoy buen más denso que la parte de abajo de la horchata Que le pasa es que mi puta No rapeé una granadita No se lo juro cuando se trata de un auto vestido Yo no tengo que hablar de tus trencitas Yo preso en el gas con mi bitch Y el tu mar me lo es de sí Yo no tengo que hablar de tus trencitas Y yo no tengo que hablar de tus trencitas 10 veces en la 3 dice que por favor ya no rapees nunca más Porque el chipe es el chipe, no hace música buena Yo no pudo de lo que no, y eso es lo que haré el esquema Tú rapeas para ganar, y ese es tu puto problema Yo rapeo para que te pagó la entrada, vea que vale la pena Vale la pena, no va a la pena, no va a la pena Ven a la puta, que le explico a ti, a ti, a ti Que le interesa a ellos, los grandes, los del parque Que le interesa lo que piensen esos 5 muertos días No puedo, no estoy cachando del round Es que me están evaluando los chiquines, cabrón Tengo que te evaluando los chiquines Es que me estáis, me estáis, me estáis ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿También es el nombre del puerto, yo creo? 3, 2, 1 El pará se llama Mauricio, todos ustedes lo pudieron ver Ninguno cante de chipe, el chipe, el manile Que chico rastro, como sueno de nivel Que hasta el asesino hoy me vino a ver ¿Cómo te llamas Mauricio? ¿Cómo te llamas Mauricio? ¿Cómo te llamas Mauricio? No eres tu finicio, por eso es que te doro tu hermano Y tuve que bajar porque, de arriba no veo un rival tipo Que tipo, tan conorrea Yo soy de los rakers, para que sea Porque cuando mata la estipa, en Baja California Funtó de una llamada de los ángeles, me quieren descuerta Quieren la mano, pero le corta, eso no me importa Hola, ¿cómo estás? Yo le estás pasando loca Mucho gusto a este señor o señora Así se mata la esquiva de primera persona Hoy lo maten el sujeto Quiero estar en tu zona, a nadie quiere estar todo este defecto Are you gone? Cuando se trata de la pieza, de la improvisación Yo voy a marcar y voy a meter un gol Y ponerte un cerrate ante Salomón Oye, yo voy a marcar y voy a meter un cerrate ante Salomón Y yo voy a marcar la salia que nos produce Ustedes iguales vergas, dejen que lo busquen El muerto de atrás eres tú, por dejar que yo te juzgue Eso es lo que más espera Ábreme el hogar, que me voy para la carrera Tiene nada más, la mierda en primera Él no se vino a pagar, él tiene miedo a las fronteras Pinte, 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 pinte ¿El donde está? Ese güey de ruto Pinte muerto de hambre, ese es el asunto ¡Ah, cabrón! ¡Ya lo agarraron los de esos putos! ¡Estoy rapeando! ¡Me están grabando! ¡Oye, ¿cómo estás, cabrón? ¡El chan tiene un problema de migración! ¡No volverá a su país! ¡Y no vuelve a ser campeón! ¡Como estamos! ¡Miren a lo más a todos mis hermanos! ¡Estas son palmas! ¡No creo en mi hermano! ¡Estas son las palmas! ¡Las que nos llevamos! ¿Dónde estás, mi chan? ¡Quiero ver en dónde va a pasar! ¡Pinche chino! ¡Punto! ¡Te la quieres agarrar! ¡El primero pedo es que lo puedas alcanzar! ¡No más! ¡Uno más! ¡Eso es ser fino! ¡Ese pendejo! ¡Dijo que era ser fino! ¡Si no tienes que darba de un cuchillo! ¡No más que cargas con un palillo chino! ¡Ah, mira, se ha quitado la panela! ¡Ya se ha quitado la camisa! ¡Fritas! ¡El playero papi! ¡Ay Dios! ¡Un clavadorita! ¡Bien, bien, bien! ¡Mano! ¡Eso es lo que se parte en el freestyle! ¡Mato! ¡Un chino con tres y mantenga fuera en calcón! ¡Dios! ¡Qué más exóticos quieran! ¡Qué más show quieren! ¡Tatuado! ¡Ya se cansaron, cabrones! ¡Viste el niño, mano! ¡Vamos a anulario super guisado! ¡Supra vez tiene un poquito de pano! ¡La absoluto! ¡Dique! ¡Cuando está relleno! ¡Qué más escénico! ¡Qué más escénico! ¡Que su boleto valga la pena! ¡Sí! ¡Pero para eso vístete, cabrón! ¡No andas dando vergüenza ajena! ¡Qué más escénico! ¡Eso es lo que pasa con él! ¡Él da vergüenza ajena! ¡Y esos tatuajes son pirata! ¡Da vergüenza ajena! ¡Yo me puedo quitar la camisa porque en el 2021 vené para acá y no estaba obeso! ¡Rapié, generé dinero y ahora estoy más grueso! ¡Y de eso se trata el rap y cada uno de sus versos! ¡Si vieron mi necesidad que también mire mi progreso! ¡Qué lindo! ¡A ver, Chan! ¡Qué bien, Chan! ¡Si vieron tu necesidad que también mire tu progreso! ¡No veo ni un gramo de humildad en querer contarles los pesos! ¡Pero si vamos a ver cómo Chan evolucionó y llegó a perder la necesidad! ¡Entonces por qué dejas Colombia y Venezuela para venir para acá! Porque quiero mostrarle a México que en Venezuela hay hip hop de calidad ¡Como lo hizo Asesino yendo a Colombia y trayendo FMS a esta ciudad! ¿Cuál es el problema incompetente? San Capela mostró que el menos rapero es el presidente ¡Pero tú no eres San Capela! ¡Si acaso eres una de sus suenas! ¡Yo fui campeona en España allá por BDM! ¡Tú en el extranjero cuántos campeonatos tienes! ¡Qué le pasas de coño de su madre! ¡Vamos a compararle a ser responsable! ¡Vamos a compararle a ser responsable! ¡Fue lo que me parece! San Capela mostró que me está presumiendo sus putos campeonatos de mierda ¡Fuerza y eso no lo observo! ¡Porque el equipo al experto es decir cosas que a nadie le interesan! ¡A nadie le interesan! ¡Como tus putas presas que te hiciste en la cabeza! ¡Ese es el problema! ¡A ver Char! ¡Entonces canta alguno de tus temas! ¡Porque yo no tengo temas y no me interesa! ¡Me gusta su italiano y me da la sorpresa! ¡Esta se llama Sofía! ¡Esta se llama Teresa! ¡Y esta se llama Anabel! ¡Porque reconozco esa! ¡Porque se mueve bien gruesa! ¡Esta se llama Anabel! ¡La muñeca que te interesa! ¡Esta es la que da sorpresa! ¡Y tú tienes muñeca que jala la más gruesa! ¡Porque dijo fuerza con gruesa! ¡Ese tipo de cosas te lo juro no me interesan! ¡Cuando decimos gruesa con gruesa! ¡Esta matando al final para mantener viva esta puta empresa! ¡Para matar esta puta empresa! ¡Tú también trabajas aquí y no te hagas pereja! ¡A nadie cobras un sueldo! ¡Quieres ser el que más le pagas si lo recuerdo! ¡Oltima! ¡Llévala la guerra franca camilla! ¡Y yo soy de aquí porque eso me da la orilla! ¡Porque yo lo digo! ¡Y no estoy entendiendo! ¡Porque ahora estoy cobrando! ¡Y antes no estaba comiendo! ¡Tienes mal! ¡Ruido! 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 ¡Y él incrementa! ¡Puedo ponerlo por loco! ¡¿Y por qué? ¡No es así que sale! Lo que pasa es que también utilizó el mismo recurso de los haces públicos y usar la rejilla para... ¡Era la única manera de responder! ¡Era muy inteligente también esa parte! ¡Y al Kirva la verdad tuvimos problemas técnicos! ¡Y yo no recuerdo que ya soy interesante por uno o dos! ¡O sea como que tuvieron uno que otra vez te haya podido enfermar como un equipo! ¡Muy de nivel de seguridad y después esta escena! ¡Yo creo que Chan por la mínima! Lo único que me da miedo es que a Chan lo habló un súper bajito loco Y otro es que Skipper cierra viéndose mejor Y Skipper cierra el minuto después de los dos minutos que generó Chan ha metido O sea que era esa sensación como de que Skipper al final de la batalla cerró mejor Pero ahí se evalúa, tú sabes que ahí se evalúa todo lo que es ¡No! Yo siento que sí gana Chan directo ¡Obvio! Porque también a Kirina incrementa al Chan más sorprendente al arriesgarse A llevarlo a otra dificultad Para mí sean directas, locos Pero cuando vas a limpiar esto me lo evalúan Yo voy a mandar más bolsas Mira que se les esquiva en directa ¡Ya! ¡Bien! ¡Voy! ¡Sin camisa papá! Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir ¡Suscríbete!